Señoras y señores parlamentarios, integrantes de este foro de presidentes de poderes legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe. El Senado de la República en México se siente honrado con su presencia y desde luego sabemos del éxito que se encontrará en los trabajos que se desarrollarán el día de hoy en este foro. El tema, un tema que a todos nos duele, la fragilidad jurídica para los niños migrantes, los niños migrantes no acompañados. Pero quiero destacar el papel de los congresos en Centroamérica. Consideren a México un país que cada vez voltea más al sur, voltea más a Latinoamérica. Somos pueblos que tienen un mismo origen. Hablábamos en la mañana del color de nuestra piel. Hoy estamos aquí reunidos parlamentarios con el mismo color de la piel. Si camináramos por el mundo, nos podrían identificar como México centroamericanos o centroamericanos mexicanos. Ese es el valor fundamental también de esta reunión. de que entre líderes parlamentarios, como lo son ustedes, podamos encontrar con los líderes parlamentarios y los parlamentarios de México la construcción de soluciones comunes. Los problemas que ustedes tienen son también nuestros problemas. Y el esquema de poder entenderlos tiene los mismos elementos que se encuentran en nuestro país. En nuestro país estamos haciendo esfuerzos institucionales para crear andamiajes legales para resolver los problemas que enfrentamos. Somos parte de una pluralidad política que se expresa acá en el Senado de la República y que resuelve los temas de su competencia con procedimientos legales. Entendemos cuál es la problemática y la asumimos. Tenemos una posición crítica. Les he dicho por la mañana que nuestra sociedad, la sociedad de los países de Centroamérica y México, ya cambió. Quien tiene que cambiar es la política. Hoy le toca a la política cambiar y nos toca a nosotros, como integrantes de los parlamentos, provocar esos cambios a través de la ley. Hagamos del propósito de las leyes el bien común. No podemos encontrar otro propósito en el desempeño de nuestras funciones constitucionales. Los líderes parlamentarios aquí presentes, que están en sus escaños, por mi conducto les dan un saludo. El senador Emilio Gamboa, el senador Fernando Herrera, el senador Manuel Bartlett y el senador Carlos Alberto Puente y su servidor. Nos sentimos honrados y complacidos con su presencia. Es una reunión de mexicanos centroamericanos y de centroamericanos mexicanos y caribeños. Gracias por su presencia. Felicito a las senadoras de la Comisión de Relaciones Exteriores, a Ana Gabriela Guevara, a José Raza Saizpuro, a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el desarrollo del trabajo de este foro. Bienvenidos, amigas, amigos, hermanos centroamericanos del Caribe. Gracias. Gracias. Gracias.